Hola a todos, aquí Ran1 en el siguiente capítulo de Let's Play 999. Continuemos. He estado un poco malo, así que disculpad si tengo la voz algo rara. Quizás este vídeo sea un poquito más corto, porque es lo primero que voy a grabar después de haber estado malito. Pero ya me sentía relativamente bien y necesitaba continuar, así que vamos allá. Nos habíamos quedado en que habíamos llegado a un lugar nuevo. Creo que sabíamos lo que era, que lo ponía en una plaquita o algo, pero la verdad es que ya no me acuerdo, así que eso. Y vamos acompañados de Snake y de Seven, ¿correcto? Me parece que sí. Vamos allá. No, espera, nos habíamos vuelto a dividir después. Vamos con... ¿Snake ya había desaparecido? Hostia. No me acuerdo con quién vamos. Continuemos. La sala donde se encontraban estaba dividida en dos áreas, separadas por un muro curvado. Una gruesa ventana de cristal en el muro hacía imposible ver el otro lado de la división. Junpei caminó hacia la ventana y miró por ella. Pero, ¿qué demonios...? No estaba seguro de qué decir. Anda, más maniquíes de estos. Bueno, esto parece más un robot, pero bueno. En el centro de la sala, con forma de semicírculo, había un maniquí tumbado, con lo que parecía una camilla. ¡Eso de grima! Vale, no íbamos con quienes yo creía. Junpei dio un pequeño respingo. No se había dado cuenta de que Lotus estaba a su lado. ¿Crees que esa cosa se levantara de repente o algo así? ¿Iba con Lotus y Santa, a lo mejor? Bueno, no lo sé. Quiero decir, mira todos esos cables que salen de él. Si pulsamos el botón incorrecto, no sé si... ¡Calla! Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Se estaba agarrando los brazos y tenía los nudillos blancos. ¡Qué manía tiene todo el mundo! Hay un problema de circulación aquí, ¿eh? En el barco. Fue entonces cuando Junpei reparó en Clover. Ah, veníamos con Clover. Vale, venía solo con ellas, no hay nadie más. Es que juraría que había un chico por lo menos, pero la verdad, con mi memoria a saber. Seguía cerca de la entrada de la sala. Su expresión parecía tranquila, pero de alguna manera también mostraba tristeza. Había algo en ella que daba mucha lástima. Junpei caminó hacia ella y le habló tan amablemente como pudo. ¿Estás bien? Clover miró hacia otro lado. ¿De qué hablas? Solo estoy preocupado por ti. ¡Ah, vale! Espera, estábamos ahora en la zona del barco donde habían encontrado el cadáver. O sea, que ella todavía cree que está desaparecido, pero aún no sabe que ha muerto. Suponiendo, suponiendo que ya esté muerto, porque a lo mejor no. Y suponiendo que no fuera el cadáver de 9 reutilizado. Por cierto, me hicieron... A ver, me dijeron algo de este juego durante un directo de Juan, en el que estaba yo en los comentarios. Luego me dijeron que no había sido verdad, pero ahora ya no sé si era verdad o no era verdad. Y no sé si a lo mejor me va a hacer pensar en algunas cosas y otras no. Así que supongo que voy a hacer menos teorías que otras veces. Pero para que sepáis que si al final ocurren cosas, no os sentiré ninguna satisfacción. Porque ya me dijeron cosas. Pero yo no os diré nada a vosotros, no os preocupéis. Ah... Has estado muy callada. ¿Y no puedo estar callada si quiero? Bueno, claro que sí, pero... Entonces déjame en paz, ¿vale? Vamos, ¿sabes que no puedo hacer eso? Me encantan al chinchar, molesto, molesto... Vale, tenemos que trabajar juntos. Clover se mordió el labio y se quedó callada un momento. Y de repente... Junpei, tú no lo entiendes. Su grito cogió a Junpei por sorpresa y retrocedió unos pasos, alarmado. Mi hermano no es la clase de persona que me dejaría atrás. ¿Qué es? ¿Algo le ha pasado? ¿Algo malo? Junpei no tenía nada que decir. Lotus salió de sus pesadillas con el maniquí gracias a la voz de Clover y se giró hacia ellos. ¿Qué ha pasado? Los ojos de Clover miraron a Lotus y luego de nuevo a Junpei. Mirad, simplemente no me molestéis, ¿vale? ¡Dejadme sola! Al acabar se dio la vuelta. Antes de que Junpei o Lotus pudieran decidir algo, Clover había empezado a alejarse. ¡Eh! ¡Espera, Clover! ¡Espera! Bien podría haber hablado con la pared por la poca atención que ella prestó a sus gritos. Sin siquiera ir más despacio, llegó a una entrada que estaba en la pared de enfrente. Clover pasó por ella. ¡Wow! Y sin previo aviso, una compuerta de hierro como la de una celda cayó del techo atrapándola. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Clover agarró los barrotes de hierro y los agitó todo lo fuerte que pudo. ¡Aguanta, la abriré! Junpei agarró los barrotes y tiró. Lotus se unía a él enseguida. Los tres tiraron todo lo fuerte que pudieron, pero... ¡Maldita sea, no se mueve! ¡Espera! ¿Vas a rendirte? ¡No, no me rindo! Esto debe ser otro puzzle de cero. ¡Entonces tiene que haber una forma de abrirlo! Junpei asintió. Yo también pienso eso, solo tenemos que encontrarla. Lotus y yo buscaremos por aquí. Clover, mira a ver qué encuentras por ese lado. ¡Sí, de acuerdo! Vale, vamos allá. O sea, que vamos a tener que colaborar. El mayor problema de que te hagan un spoiler, que luego te digan que no es verdad, es que a partir de ese momento ya nunca sabes si tus sospechas van por culpa de que te dijeron eso o si se te habría ocurrido a ti y habrías visto algo sospechoso de por sí, ¿sabéis? O al mismo tiempo puedes sospechar, pero descartarlo porque dices ¡Ah, ya me lo dijeron, pero era mentira! ¿Sabéis? Así que sí, básicamente me han jodido del todo. Ya no puedo teorizar, porque cualquier teoría que haga me va a hacer sentir mal después, tanto sea correcta como incorrecta. Venga, vamos a investigar. Una barandilla de metal. ¿Vale? Una ventana hecha de un cristal muy grueso. No creo que pueda romperla ni a balazos. ¿Tienes la pistola de la otra vez? Vale. ¡Jupei! ¡Hace algo, por favor! Bien, eso ha sido útil. De acuerdo. Vamos a ver qué hay de este lado. Más de lo mismo. Tengo que decirle yo que vaya a ella a mirar estas cosas. A lo mejor desde aquí. Esto es una camilla. Aquí hay un maniquí que da mucha grima. Ajá. Me pregunto qué lavarán ahí. Hay manchas de color raros por todo el fregadero. Ajá. No sé qué tipo de mesa es esta, pero está manchada de tinta negra. ¿Tinta negra? Hay un rotulador y tirado. Creo que alguien lo puso para pintar la mancha de la mesa. Bueno, si solo usan... Bueno, si solo usaron el rotulador para pintar una parte de la mesa, puede que haya algo oculto debajo de la mancha. Clover, ¿crees que puedes borrarlo? Sí, claro. Yo no he visto la mancha todavía. ¿Qué es este cuadrado? Ah, no. Esto de aquí. Vale. Es un rotulador permanente. ¿Yupei? ¿Sabes cómo borrar la tinta de un rotulador permanente? ¿Alcohol o acetona, quizás? ¿Borrar la tinta de un rotulador permanente? Dame un minuto, Clover. Enseguida vuelvo. ¿Sabes algo? A lo mejor. Hay algo aquí que me... ¡Uuuh! ¡Oye, Clover! Por aquí hay otra puerta. ¡Espera! Voy a mirar. ¿Puedo escucharla por aquí cerca? Nah, pero no tendría sentido que se pudiera abrir ya, porque sería un puzle cutre. Podría ser que esta puerta... ¡Ah, mierda! No puedo abrirla. Clover, ¿qué tal por ahí? ¡Papete! ¡Ni siquiera puedo mover el pomo! Vale, ¿y esta? Parece que esta puerta es la salida. La de la derecha solo va hacia el laboratorio. No, esta puerta no lleva a ningún sitio. No va a abrirse ni de coña. En fin, tampoco esperaba que lo hiciera. No creo que Zero nos dejase salir de esta habitación, que ha sido fácil. Y encima abandonando la otra, pobrecita. Vale. ¡Uuuh! ¿Qué hay aquí? Aquí hay un montón de cosas. No sé si alguna podrá servirnos. Bueno, al menos yo sé usar una de ellas. ¿Cuál? La que está arriba, creo que es un cable de alimentación. ¿Un cable de alimentación? Sí, te lo conectas y te alimenta. Pues lo cojo. ¡Para la buchaca! Vale. Sí, sí, mira, es de estos que tienen ahí tres. Lo conectas sobre sí mismo y tienes energía infinita. No hay duda, esto es un cable de alimentación. ¿Sabes si hemos visto algo que necesita la electricidad? Por ahora todavía no, pero bueno, tenemos que inspeccionar muchas cosas aún. Creo que lo he inspeccionado todo en la dirección contraria a la que esperaba que lo hiciera o algo. Un soporte para varias piezas de equipo. Algunas de ellas podrían ser útiles. Vale. ¿Esto es una cerradura? Parece la cerradura del llave de activación. Creo que esta cosa sirve para dar energía a la máquina de la otra habitación. Pues me parece que está haciendo eso. Me pregunto cómo se supone que tenemos que encenderlo. Este teclado es una reliquia. Tal parece, tal parece. Aquí hay dos palancas. ¿Crees que activarán algo? Hombre, digo yo. Las palancas están para eso. ¿Por qué no pruebas a ver? Vale, probemos. No. No parece que haya pasado nada. Vale, supongo que tengo que conectar algo. Lo que pasa es que todavía no he visto ningún punto en el que conectar algo. Las agujas del reloj se han parado. El reloj se habrá parado, pero el tiempo sigue corriendo. No podemos malgastarlo. Necesitamos encontrar una manera de salir de aquí. Vale. Sigamos hacia este lado, pues. A ver, ¿esto está conectado a lo mejor? Este monitor no tiene cable de alimentación. Ahí estamos. Entonces un extremo de este cable tiene que estar conectado al monitor. Y el otro extremo tiene que estar conectado debajo del escritorio. Vale, vamos a enchu... ¿Eh? Mierda, no puedo usar esto. ¿Qué pasa? Este cable tiene tres clavijas, pero la toma de corriente solo tiene dos. Así que no va a encajar. En otras palabras, vamos a necesitar un enchufe para cambiar el cable... A uno de dos clavijas. Eso es. Bueno, podemos hacer eso. Estoy como muy despreocupado hoy. Son un montón de casilleros de acero. Los nueve de arriba tienen una luz roja. ¿Luces rojas? Bueno, no pasará nada por intentar abrirlo. Sí, como pensaba. Están cerrados los nueve. Me pregunto si habrá algo importante ahí dentro. Seguramente. ¿Y los que están en verde? Ajá. ¡Uh! Es etanol. Ahí estamos. Con alcohol se puede borrar entonces. ¡Venga! Vamos allá. ¿Era desde aquí? La ventana hecha con cristal muy grueso. No importa con el... Estuviera hecho de acero. Vale. ¿Así? ¡Es una bandeja! ¡Hay un montón de cables encima! Ah, eran cables. Entonces, ¿qué es lo que está pintado esto de aquí? ¡Puedo ver los alambres de dentro! A ver. Han rayado una parte de la mesa con un rotulador permanente. Si encontrar algo para quitar esa tinta, se lo podría pasar a Clover a través de los barrotes. Vale. Es que pensaba, ¿es a través de los barrotes o será que se lo va a dar así? Y ya veo cuál era la... Clover, usa este etanol. Emborráchate para no sufrir mientras buscamos una forma de sacarte de aquí. Deberías poder limpiar esa tinta con él y cualquier cosa que hayan escrito debajo también. ¿Y con qué lo voy a limpiar? Ah, pues con tu ropa, claro. Es broma, es broma. No me mires así, me asustas. No, en un caso de vida o muerte no se puede sacar la bufandita de los huevos, no. Le daba yo tranquilamente mi chaleco, si fuera... En fin. ¿Algo aquí abajo? Esos casilleros son más grandes que los de arriba. Veamos si hay algo útil por aquí. Pues no, nada. Vale, voy a mirar si ella ya tiene algo dentro, ¿sabéis? Porque aquí había más cosas que no miramos, creo. Oye, Clover, ¿cómo son los cables de allí? ¿Eh? ¿A qué te refieres? El enchufe tiene dos o tres clavijas. ¿Enchufe tiene dos o tres clavijas? No sé de qué me estás hablando, voy a mirar. Supongo que tendrá que agacharse para mirar ahí abajo. El cable del monitor tiene... Tiene dos pinchitos metálicos, ¿es eso? Sí, eso es. Vale, ¿puedes desenchufar el cable y traérmelo? Sí, pero... ¿Pero? Bueno, puedes enchufarlo, pero está conectado al ordenador principal. No puedo llevártelo. Joder, vaya mierda. ¿Y si te llevo solo el enchufe? ¿Eh? ¿El enchufe? El enchufe, bueno, tal vez sea más un adaptador. Es una cosa de esas que hace que el enchufe de tres pinchitos entre uno de dos. ¿No sirve? ¡Claro que sirve! ¡Joder que sí sirve! Es justo lo que estaba buscando. Vale, espera un momento. Y ahí va. Es como... ¡Toma, Edgeworth! ¿Os acordáis de aquella mierda? Me encantó. Muy bien. Desenchufado. Te lo pasaré por los barrotes, ¿vale? Venga. Vamos allá. Igual debería haber seguido buscando cosas, pero... Bueno, ¿podrías limpiar esa tinta? Mira, Clover, ahora mismo tú eres la única persona en la que puedo confiar. Sé que puedes hacerlo. ¡Eh, confías en mí! ¡Me siento un poco especial! Vale, pero yo quería el... ¡Ey, Clover! Y ahí está, vagando alrededor de la mesa. Creo que ni siquiera sabe que la estamos llamando. Pero, ¿no se supone que me iba a pasar esta mierda? ¡Ey, Clover! Y está, vagando... Vale. ¿Ya tengo el objeto? No. ¿Qué cojones? Ay, mierda, lo del cristal. Siempre le doy a la que no es. Clover, ¿estás bien? Me ha preocupado un poco esto, ¿eh? ¿Puedes usar el trapo? Clover, ¿puedes usar el trapo de la mesa? Había un trapo y yo pensaba que esto era un papel. ¿Usar qué? Empapá lo de etanol y después usálo para quitar la tinta del rotulador permanente. Supongo que no viene porque está metida en las dos a la vez. ¿Vale? Vale, entonces solo tengo que empapar el trapo con etanol. Bueno, ya tiene el trapo, pero parece que la botella de etanol no se lo está poniendo fácil. Cuando esté lista debería preguntarle sobre esa mancha en la mesa. Empapó el trapo con etanol y... ¡Chupey! ¡Está funcionando! ¡Está limpiando la tinta permanente! ¿Eh? Hay algunos dibujos raros debajo de la tinta. ¿Con qué está escrito si no es tinta permanente? ¿Para qué servirán estos dibujos? Tal vez deba decirle a Clover que eche otro vistazo. Sí, ¿no? Me pregunto qué es esto. Hay unos cuantos números en una especie de cuadrícula. ¡Mierda, números! ¡Sabía yo! No puedo verlo desde aquí. Clover, tienes un cuaderno y un boli, ¿verdad? ¿Podrías escribir esos números y pasármelo por los barrotes? Malentendido. Espero no haber bugueado el juego y que ahora solo me pase un objeto de los dos que necesito. Toma, Junpei. He escrito todos los números que había en el escritorio. Vale, ya tengo el papel. Se ha añadido nuevo material a la pantalla de archivos. Toma, el enchufe. Gracias. Vale. Entonces los combino. Vale. Voy a poner este enchufe de dos clavijas en el cable de alimentación. Perfecto. ¿Y dónde estaba lo de archivos? Aquí, en R. A ver, Clover's Note, ¿es esto? ¡Oh, Dios! ¿Es un puto Sudoku? No me digas que es un Sudoku, tío. No sé hacer Sudokus. Ni siquiera me acuerdo de las normas. Solo me acuerdo de que no sé hacerlos. En fin, voy a hacerle una foto porque probablemente voy a necesitar, probablemente voy a necesitar saber esto. Y listo, foto hecha. Más tarde la tendremos que poner en el ordenador o será el código para encender el ordenador. Matemáticas, vale. Vamos, vamos al lío. Venga. Vale, tengo el cable de alimentación de dos clavijas. Estoy seguro de que funcionará. Ahora bajo el escritorio y conecto esto al monitor. ¡Bien! Eso hará la paña. Muy bien, vamos a encender la pantalla. Eh, no creo que vaya a pasar nada. ¿Por qué no? Pues porque no está conectado al ordenador principal. Nunca lo sabrás hasta que lo intentes. ¡Qué optimista! Mira tú. Junpei pulsó el botón del monitor. Con un pequeño zumbido se encendió. Ubating... Updating RSF File. Una serie de letras que no entendía empezaron a pasar por la pantalla. ¡Alter ego, ayúdame! Esperaba que se encendiera, pero no que saliera eso. ¿Eh? ¿Funciona? ¡Eso parece! Eh, ¿no te parece raro? ¿Qué? Bueno, no está conectado al ordenador principal, ¿verdad? Solo hay un teclado y un monitor. Lo único que hay conectado es este cable de alimentación que acabamos de enchufar. Entonces, ¿por qué está funcionando? ¿Será una conexión inalámbrica? Parecía una explicación razonable para Lotus. ¿Una conexión inalámbrica? O igual el cable va por dentro de la pared, yo qué sé. Sí, se conecta al orden... Sí, se conecta al ordenador sin cables. De ahí el nombre. ¿Has estado viviendo en una cueva, Junpei? Estaba claro que no, pero... ¿Eso es normal? Claro, menos donde yo trabajaba. ¿Dónde trabajabas tú? Mientras hablaban, las líneas de letras pararon y desaparecieron. La única cosa que había en la pantalla era la palabra contraseña seguida de dos puntos. Parece que hace falta escribir una contraseña. Debe haber una pista por aquí cerca. ¿Puedes ir tú a buscarla? Sí, eso iba a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Verás si puedo hacer algo por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Sí, por mi cuenta. Lotus cogió la silla más cercana y se sentó frente al teclado. Vale. Por un segundo se quedó mirando la pantalla. Hizo crujir sus nudillos y estiró la espalda. Primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Muy bien que empiece la fiesta. ¿Cómo no se le ven los pezones? Es algo que no termino de entender. Mirad aquí a la derecha, que vosotros veis con el marco del juego y tal. ¿Veis cómo no se le ven los pezones ahí a la derecha? En fin. Lotus sonrió y se frotó las manos con expectación. Entonces, antes de que Junpei pudiera parpadear, empezó a... Vale, no. Empezó a teclear a una velocidad increíble. El clic-clac de las telas... Teclas, parecían los disparos de una ametralladora. ¿Eh? ¿Qué? Junpei se había quedado por primera vez sin palabras. No te lo esperabas, ¿eh? Claro que no. ¡Claro que no! Yo pensaba que era una bailarina exótica o algo. ¿De qué trabajabas? ¿Qué eres? Ahora mismo estoy en paro. Antes trabajaba para una empresa de seguridad informática, perdí mi ti. ¿Por qué? Lotus parpadeó. ¿Eh? Pues fue por una cosa. Dejó de teclear por un instante y se quedó inmóvil. ¿No se acuerda o fue mala? Junpei se dio cuenta de que era mejor no preguntar sobre el tema y se cayó. Los dedos de Lotus empezaron a moverse de nuevo. Y en pocos segundos ya estaba a la misma velocidad que antes. Al presionar las teclas aparecían más letras y símbolos en la pantalla que Junpei no entendía. ¿Y qué estás haciendo ahora? Voy a probarla por la fuerza bruta. ¿Fuerza qué? Un ataque de fuerza bruta es... Bueno, la versión corta es que atacó directamente. La versión larga... Sin apartar la vista de la pantalla o ir más despacio, comenzó a explicarle en qué consistía. Un ataque de fuerza bruta es una de las formas más simples de romper un código. Comprueba cada combinación posible hasta que encuentra la correcta, para que el código... Para un código complejo puede tardar mucho tiempo. Junpei empezó a sentirse cansado solo de pensar en lo que tenían que comprobar, pero Lotus le explicó que estaba creando un programa que haría el ataque solo. No es la solución más elegante. Pero dadas las circunstancias, no hay mucho más que puedo hacer. Aunque estuviera hablando, sus dedos no reducían la velocidad o fallaban una tecla. Junpei no podía evitar sentirse impresionado. Sí, yo intento escribir una frase normal y se me cuela ahí un... Una coma donde no es, o la Q en el lado incorrecto. Ay, volviendo al tema de antes. ¿Qué tema? Eh, ¿qué tema? La conexión inalámbrica. Es un poco raro si lo piensas, ¿no crees? ¿Cómo te lo explico? Digamos que creas un programa que calcula sumas, ¿vale? Si escribes uno más uno, en la pantalla aparecerá dos. ¿No te parece extraño? Eh, no, no mucho. Venga ya, un cabernicola como tú pensaría que es extraño, lo dijiste hace un momento. ¿No lo entiendes? ¿Quién calculó uno más uno? Pues el ordenador principal, ¿no? ¿No has dicho que estaba conectado? Ah, ahora me van a decir que el tema este de los campos mórficos es porque un cerebro sirve como servidor y entonces manda la información a otros, o... Has dicho que estaba conectado, inalámbricamente. Sí, pero alguien que crecía en una cueva no lo sabría, ¿verdad? Pensarían que es el monitor el que está haciendo el cálculo. Y cuando asimilaran eso empezarían a examinar el monitor. Quizás tocarían la pantalla o algo. Ah, ya entiendo, el color cambia si pongo el dedo aquí. Entonces investigarían el mecanismo interno. Ah, ya veo, este cable le da la energía. Tarde o temprano intentarían cortar los cables. Sí, justo lo que pensaba. Cuando corto el cable no aparece nada. Así que esto es lo que hacen los cálculos. Pero en realidad, como has dicho, es el ordenador el que los hace. Sin embargo, estos cabernicolas no los sabrían. ¿Por qué no saben que el monitor y el ordenador están conectados? Inalámbricamente. Lotus seguía escribiendo. Jumpay se rascó la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? La verdad es que nada. Simplemente estaba pensando que quizás... ¿Y si la relación entre los humanos y nuestros cerebros fuera así? ¿Eh? Imagina que pones varios electrodos en partes del cerebro. El científico que examina las señales en... Las señales que envía diría... Interesante, estimulando esta parte del cerebro causa que esta persona veo colores. Eso significa que esta neurona controla esa función. Veamos qué pasa si cortamos esta parte. Ah, justo lo que pensaba. Cortar esta parte hace que deje de funcionar. Por lo tanto, los procesos de los pensamientos humanos deben ocurrir en el cerebro humano. ¿Lo entiendes? ¿Es como este monitor? Sí, el problema con eso... Es que en esta analogía falla algo. Que es... Cortaron el cable... Y pensaron... Ah, este cable lo hacía todo. Pero... En realidad no había una pieza que realizase la función. Solo cortaron un conector. En el cerebro humano hay conexiones y partes que hacen cosas en concreto. Entonces no es simplemente corté el cable, el cable lo hacía. Es en plan... ¿Por qué iba a haber toda esta parte del cerebro dedicada a un proceso? ¿Sabéis? Que estamos midiendo constantemente que hace procesos. Que no solo que envía ya la información. Sino que la... Está generando impulsos de distinto grado eléctrico en circuito constantemente. En una parte concreta del cerebro y luego lo manda a otra. ¿Sabéis? Si solo fuera la información o si solo fuera la energía, pasaría directamente de un lado para otro constantemente como si fueran cables. No habría órganos específicos haciéndolo. Es como el PC, el PC mismo. ¿Por qué la GPU ahora mismo está pillando, encendido, apagando, encendido, apagando, encendido, apagando ahí unos y ceros a tope constantemente? No está simplemente sirviendo como conductor de electricidad. Está realizando el proceso. ¿Sabéis? Entonces el fallo que veo a su... Es interesante, filosóficamente interesante. Pero el fallo que veo a su planteamiento es que entonces no habría partes concretas realizando las funciones. Sería todo simplemente como cables. O sea, si investigases lo suficiente la pantalla, te acabarías dando cuenta de que... Sí, vale, si cambio este cable por este otro, sigue haciendo lo mismo. Cualquier conductor sirve. Entonces, ¿qué es esto? Obviamente la pantalla no lo está haciendo. ¿Qué está realizando el proceso? ¿Sabéis? Tendrías que acabarte dando cuenta. Es como este monitor. Quizás el cerebro sea solo un dispositivo de salida como este monitor. Quizás nuestros pensamientos en realidad ocurren en algún otro lugar. Un cuerpo principal. Solo que nosotros no lo sabemos. Ni siquiera lo pensamos. Igual que esos cabrenicolas no saben sobre las conexiones hilámbricas. No podemos imaginar que hay un medio desconocido que transfiere información a nuestras mentes y nosotros experimentamos esa información como pensamientos. Sí, ya os digo, filosóficamente es muy interesante, pero mi problema es ese. En la pantalla no había mecanismos que pudiesen crear la información que salía. Y en nuestro cerebro sí hay mecanismos que pueden crear... Bueno, mecanismos, ya me entendéis, órganos. Bueno, partes de un órgano. Porque consideramos el cerebro entero un órgano. Aunque en realidad el cerebro está tan diferenciado que... ¿Dirías que el lóbulo frontal y el bulbo raquídeo no son órganos distintos? No, pero a la vez sí. ¿Sabéis a lo que me refiero? En fin, da igual. Nomenclatura. Experimentamos esa información como pensamientos. Junpei no dijo nada. No porque no tuviera ninguna réplica. Su teoría era un poco tonta y estaba algo sorprendido de oír algo así de alguien como ella. ¿Que el cerebro es solo un dispositivo de salida? ¿Los pensamientos humanos surgen en otro lugar? ¿De verdad Lotus pensaba eso? Es un poco espeluznante, pensó Junpei. Suena como una religión de culto bizarra. Quizás esa sea la causa de la amnesia de Seven. Ajena a la creciente incomodidad de Junpei, Lotus continúa hablando. Si la memoria está almacenada en algún otro lugar, en un cuerpo principal que está en alguna parte... Quizás no ha olvidado nada. Solo que tiene dificultades accediendo a sus recuerdos porque su monitor, su mente, ha sido dañada. Supongo que eso también explicaría la fascia y la ceguera. Quizás sí que puedan hablar o ver. Pero el monitor no funciona como debería. Supongo que la gente compró... Esa no la conozco. ¿Prosopanoj... ¿Prosopanoxia ha sufrido lo mismo? Esa no la había oído nunca. Espera un momento. ¿Prosop... qué? Sabía que era la fascia gracias a la serie de médicos de televisión. Y la ceguera era evidente, pero nunca había oído nada sobre la prosopagnosia. Prosopagnosia, coño, ya. ¿Qué pasa? ¿Es que nunca has oído hablar de la prosopagnosia? Pues no, es que es una flor. Lotus giró la cabeza para mirarle. John Pace se cogió de hombros y negó con la cabeza. Cabeza, cabeza, no se puede repetir. No, ¿qué es? Bueno, básicamente es cuando la mente no puede distinguir las caras humanas. Ah, pues había oído de ello, pero no recordaba el nombre para nada. En otras palabras, mi cara sería igual que la de Clover e incluso la tuya. Así que no pueden recordar caras que es como la gente se reconoce. Eso significa que la gente con prosopagnosia tiene problemas, reconociendo incluso a gente cercana a ellos. Suelen asociar a la gente con otras cosas, sus voces, su ropa, su pelo. Entonces, ¿las caras las ven como vacías? No, no lo creo. ¿Has visto monos en un zoo? A nosotros todas las caras de los monos nos parecen iguales. Aunque obviamente tengan caras... Aunque obviamente tengan caras. Es casi imposible para un humano distinguirlas. Los trabajadores del zoo pueden llegar a identificarlos con el tiempo. Pero el resto no podemos a no ser que tengan una cicatriz o algo más distintivo. Así es como debe ser la gente para alguien con prosopagnosia. Prosopagnosia. Ni siquiera sabía que existía algo así. Yo sí, pero no conocía el nombre. Me llama la atención porque si oyes hablar de ello sería lógico que oyeras el nombre también, ¿no? Pero es que ni me suena. Junpei intentó actuar como si todavía siguiera el hilo de la conversación. ¿Y de qué estábamos hablando? ¡Eso no es una buena forma de hacer como que estabas siguiendo el hilo! ¿De la idea de que tu cerebro era como un monitor? ¿Lo decías en serio? No, la mitad de lo que he dicho era coña. ¿Y la otra mitad? Bueno, la otra mitad también era coña. En fin, no tiene gracia. La sonrisa de Lotus tenía algo de masoquismo. Más bien de sadismo. Solo era una historia que me ha salido por aburrimiento, no te lo tomes en serio. Fue lo primero que se me pasó por la cabeza y solo he estado hablando sobre ello para matar el tiempo. Pero parece que no necesito hablar más del tema. ¿Por qué? Porque ya no tengo que matar el tiempo. Cuando Lotus dijo eso, levantó el brazo derecho y dejó caer su dedo índice en la tecla Enter. ¡Toma ya! El programa solo tardó unos segundos en analizar el sistema. Montones de texto aparecían y desaparecían rápidamente en la pantalla. Y entonces una línea de números parpadeó y desapareció. La pantalla se vació y solo mostraba la palabra aceptado. ¡Pon comido! Lotus se hubiera dado unas palmaditas en la espalda a sí misma si no fuera porque quedaría totalmente en ridículo. Después de unos segundos la palabra aceptado desapareció y fue reemplazada por... 9 cuadrados que formaban una cuadrícula de 3x3. Pero ¿Cero sabía que iba a venir ella aquí? Porque está claro que no había otra forma de resolver esto aparte de hacer eso. Y eso solo ha servido precisamente para que me salga lo que voy a tener que resolver ahora con el... Suboku supongo que eran. La verdad es que no lo sé. 9 cuadrados... Es que ni me acuerdo cómo eran los Subokus ya. 9 cuadrados que forman una cuadrícula de 3x3. ¿Qué rayos es eso? Ni idea. Parece un puzzle. De repente Lotus se levantó. ¿Eh? ¿No vas a hacer, no sé, más cosas con el ordenador? No puedo. No me deja programar nada más. ¿Ves el teclado? No reacciona. Así que no puedo hacer nada más. Bueno, supongo que te dejaré esto aquí, Junpei. A ti, Junpei. Pero sabía sí o sí que Lotus iba a venir por aquí. ¿Cómo? ¿Sabes? No sé muy bien. ¿Qué? Déjame descansar un poco, ¿vale? He hecho mi parte. No estaba seguro de qué responder a eso. Claramente ella había hecho su parte. De hecho, de no ser por Lotus se hubieran quedado totalmente atascados. No debería depender tanto de los demás, pensó Junpei. Sí, pero piénsalo, Junpei. Si... Si la única forma de resolver esto era con fuerza bruta, necesitaríamos en el equipo sí o sí a alguien que pudiera hacerlo por fuerza bruta. Y si Zero no sabía que ella iba a venir aquí, entonces era irresoluble. Así que o hay otra forma de resolver lo que no habéis encontrado, o estaba preparado para que ella viniese aquí. Eso es sospechoso. Claramente, a partir de ahora intentaré no depender de nadie. Junpei se crezó de brazos y observó el puzzle de la pantalla. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a mirar. La foto esta tenía un 3 aquí. Voy a darle 3 veces a ver qué pasa. 1, 2, 3. ¿Vale? Aquí nada, aquí tenía 2. 1... ¿Qué coño? Ajá. ¿Vale? Le voy a dar a reiniciar... No, ya se ha reiniciado. ¿Vale? Le voy a dar 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí y 4 aquí. Vale. Era lo que me decía. No era cuestión de darle un número de veces. No me dio tiempo ni de deciros las ideas que se me iban ocurriendo. Pero bueno, se me había ocurrido que igual era cuestión de darle clics varias veces, pero al ver cómo cambiaba así, también pensé... Oh, igual es de estos de dejarlo todo en color, pero antes de poder ponerme a probar yo, ya me lo resolvió eso. Estos no son tan difíciles, o sea, si te atascas te puedes joder, pero esos no suelen ser los peores del mundo. ¡Toma ya! ¡Lo resolví! Me acaba de sonar algo ahora mismo. Es verdad, sonaba como algo desbloqueándose. ¿De dónde ha venido? Vale, voy a cerrar la puerta, dame un segundo. Que están hablando de la otra parte de la casa. Y aunque yo creo que se esté quedando grabado, no me quiero arriesgar a que gritos de gente, de gente aleatoria. Ah, si oigan el vídeo. ¿De dónde ha venido? Pues no lo sé, la verdad, yo ni siquiera lo oí. No necesito tocar el ratón, no haría absolutamente nada. Vale. Ah, las... Sí, vale. Es que como estaba con lo de la puerta. ¡Mira, Junpei! ¡Los luzes de los casilleros están en verde! Eso quiere decir que se han abierto con el puzzle del ordenador. Fantástico. ¿Qué hay aquí dentro? Aquí hay más de una llave. Esta es pequeña y parece que sirve para alguna clase de máquina. Y esta tiene el símbolo de la tierra grabado. Creo que había un símbolo de la tierra en la cerradura de la puerta de la cubierta A. Bueno, en tal caso no necesitaremos la llave de la tierra ahora. Pues nada, la llave de la tierra. Me da que te vas a quedar en mi bolsillo. En cuanto a la otra llave. W.com Vale. ¿Qué llave es esta? Por la forma yo diría que no es para una puerta. Más bien para algún tipo de dispositivo. Es una de esas llaves de ordenador que había en los 90 para abrir el chasis. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Y si es la llave de activación de esa cosa? ¿Llave de activación? Sí, tiene que ser... Ah, es verdad. Sí, ya ni me acordaba. Tiene que ser eso. Tengo un buen presentimiento. ¿Vale? Pues... Fue justo en ese momento cuando escuchó una voz detrás de él. Era la voz de Clover. Oye, Junpei, ¿tienes un minuto? Dejó el puzzle a un lado de momento y caminó hacia donde estaba Clover. ¿Qué pasa? Quiero preguntarte algo. Junpei, entraste por la puerta 5 con mi hermano, ¿verdad? ¿Sabes si dijo algo raro? ¿Por qué me pregunta eso? Se dijo Junpei a sí mismo. Sin embargo, mientras más lo pensaba, más sentido cobraba. Snake había desaparecido hacía largo rato. Clover estaba muy unida a su hermano. Por supuesto que debía estar preocupada por él. Volví a pensar en lo que pasó en la puerta 5, esperando poder recordar algo que pudiera ayudarla. Ah, vale. Ha salido una mierda de activación de Cosme. ¡Ay, ay! ¡Fantástico! Recién salido de un catarro, va todo mal. Venga, vamos Rangu. Sigue así, llegarás lejos. Volví a pensar en lo que pasó en la puerta 5, esperando poder recordar algo que pudiera ayudarla. Sin embargo... Lo siento Clover, no recuerdo nada raro. Mencionó que su sentido en lo oído estaba más desarrollado que el de una persona normal o algo así, pero... Eso es todo. Vale. Las palabras de Clover apenas eran audibles. Asintió vagamente a Junpei y volvió a alejarse. Oye, espera un momento. ¿Eh? Mira, no sé si debería preguntarte esto, pero... Si no te importa, esperaba que pudieras decirme si... Snake es... En fin, ¿él nació así? Eso no es lo importante ahora mismo. ¿Hablas de sus ojos? Sí. No, él no nació ciego. Tuvo un accidente cuando era niño. Un terrible accidente de coche. No puedo volver a ver después de eso. Y su brazo... ¿Su brazo? Sí. El brazo izquierdo de mi hermano es... No es como el brazo de una persona normal. ¿En serio? No recuerdo haber visto nada raro. Espera, no llevaría el reloj en el brazo izquierdo, ¿verdad? Ah, no recuerdo haber visto nada raro en su brazo. ¿Sí que dijo algo de una postura chula o algo así, quizás? No sé, espera, espera. Cuéntame más. Es falso, no es un brazo de verdad. Entonces... ¿En qué... ¿En qué brazo llevaba el reloj este hombre? Mierda, si me acordase... No, no, no vale mirar hacia atrás. No vale mirar hacia atrás. Si no os acordáis tampoco, nos jodemos todos. Es falso, no es un brazo de verdad. El accidente lo dejó muy grave y para salvarlo tuvieron... Tuvieron que cortarle el brazo. ¿Eso era todo lo que querías preguntarme? Hablar sobre su hermano había supuesto un enorme esfuerzo para Clover. Junpei asintió. Oye, lo siento. Siento haberte hecho hablar sobre cosas dolorosas para ti. Clover solo negó con la cabeza y se fue escaleras abajo. Igual no me sirve para lo del reloj, sino porque cuando encontremos el cadáver, podemos comprobar si de verdad es él, viendo si le falta un brazo. Eso sería interesante. Esta llave, por la forma que tiene, seguro que va en esta máquina. Pues venga, la meto. Vale, el monitor se ha encendido. Y está lleno de letras. Claro, y si descubro que no era él... Vale, me callo, me callo. Porque no quiero... Es que ya no quiero decir teorías, porque es que es eso. Puedo estar condicionado por lo que oí. Puedo... Rechazar cosas por lo que oí. No, no, ya está. Vamos al lío. La pantalla muestra algún tipo de advertencia. Energía del dispositivo experimental restaurada. El sistema de emergencia se activará en caso de reacción anormal en el sujeto. Vale. O sea, el robotito ese, ¿o qué? Es que bien este teclado no sirve de nada. Bueno, pues vamos a ver qué ha hecho, si es que ha hecho algo o qué va a hacer, si es que va a hacer algo este bicho. Hay algo pegado en la cabeza del maniquí. ¿Cómo que hables o algo así? ¿Qué demonios estarán haciendo aquí? Estaban haciendo aquí. ¿Por qué se ha quedado callado de repente? Probablemente estarían haciendo experimentos con humanos. Joder, y ahora se pone triste. Vale, no hizo nada. Este es el monitor. Hay un montón de cables debajo de la mesa. Vale. ¡Junpei! Esta cosa se ha encendido. Sí, eso es porque hemos activado la electricidad desde este lado. ¿Puedes toquetearlo un poco a ver qué pasa? Venga. Perdón. ¡Ah, sí! Encenderé este botón de aquí. Clic, clic, clic. Creo que no funciona, no pasa nada. Bueno, tal vez se ha olvidado de algo. Debería decirle a Clover que mire de nuevo. Por la habitación. Vale. A ver, tiene que hacer algo. El robot nada, ¿no? Manique acostado. No puedo verlo muy bien. Pero parece que hay un montón de electrodos pegados a su cabeza. Vale. Ah, esto de aquí al final llegó a decirme lo que había. Ya tengo el dibujo de la mesa. Vale. Aquí no hay nada. Es una bandeja. Algunos cables pelados encima. No puedo mirar la habitación desde ningún otro ángulo, así que... Estas son las escaleras por las que bajé. La puerta y los barrotes están frente a mí. Supongo que este desagüe es para el agua. En fin, no hay nada por aquí. Los cables tampoco. Esta cosa tampoco. Un lado de manos más conocido como fregadero. Pues... Sinceramente. Yo tengo el dibujo. No veo yo... Nada más que pueda hacer nada. El monitor. Los cables de abajo de la mesa. Pero no puedo mirar esto desde este lado. Desde este solo me dice el cristal. ¡Joder, macho! Le estaba dando al cristal por dar. Ni siquiera me daba cuenta de que esto era una puerta. ¿Qué problema tengo yo con las puertas en este juego? Clover, hay una puerta en la parte de atrás, ¿verdad? Esperad. Iré a echar un vistazo. Joder, niña. Yo por lo menos tengo limitaciones. Tú deberías estar ahí mirando. Vale. ¡Oh, no! ¡Está cerrada! ¡No puedo abrirla! ¿Y aquí? Ah, no. No siempre. Jumpaí, muchas gracias por todo. ¿A qué viniera eso? Y lo siento. Siento haber fallado. Ya hablaremos de eso cuando salgas, ¿vale? Aguanta, Clover. Te sacaré enseguida. ¡Bien! Creo que es la primera vez que veo una sonrisa sincera de esta chica. Vale. Pero yo lo que quería era... Voy a sacar a Clover de ahí. Voy a sacar a Clover de ahí. Pues... Es una caja de cartón. Dentro hay papeles y otras cosas. ¿Qué es la caja? Está hasta arriba de cosas. Según parece, son un montón de anotaciones sobre algún tipo de experimento. Pero es todo muy técnico. En realidad no entiendo una mierda. Podrías dárselas a Clover para que haga algo... A ver... ¡Oh, la palanca! Se me olvidaba. La única cosa que ha cambiado en la habitación es la posición de la palanca. Ah, ¿ha cambiado eso? Pensaba que le teníamos que dar nosotros ahora para activar esta mierda. Ya hemos metido la llave y activado la máquina. Pone energía del dispositivo experimental restaurada. Este teclado no hace nada. Vale, o sea que aquí ni de coña. Es un reloj. Las agujas se han parado. Oh, siguen paradas. Sorprendente. Un soporte para varias piezas de equipo. Sigue sin haber nada. Salvo que sea una de las puertas. Está bien cerrada. Clover no puede abrirla desde su lado tampoco. Entonces, como me ha dicho, tiene que haber algo que ella no ha visto. Pero es que ya no puedo moverme más. O sea, esto es todo lo que hay. Que no he... Que no he investigado todavía. Este papel, ¿no? Ya tengo el dibujo de la mesa. Nada. El robot le dé donde le dé. Siempre me dice lo mismo. Es toda la mesa, así que nada. El maniquí se ve tan triste. Tengo que admitirlo. Me está empezando a dar pena. Esto no se puede mirar. Esto de aquí ya lo hemos visto mil veces. ¡Joder! En fin. Tal vez si aumentas el voltaje. Vale. Lo intentaré. Lo pondré al máximo. ¿Al máximo? Oye. Espera, Clover. Oh, mierda. Debería haber ido por poco a poco, creo yo. Bueno, pues mira. Al menos continuamos. Aunque, ¿qué? Creo que... Uh. A la mierda. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡La cabeza del maniquí! ¡Joder! Eso suena como una alarma de incendios. ¡Ah! ¿Qué coño? Bueno. Fue detectado. Fuego detectado. El sistema de emergencia ha sido activado. Evacúen la sala inmediatamente. ¡Joder! ¡Qué bien lo he rimado! Vale. Se ha abierto la... Esa era la idea, que se abriese... ¡No! ¡Mierda! ¡La puerta sigue cerrada! Vale. Entonces, supongo que... Clover está al otro lado de estos barrotes. No tiene buen aspecto. ¿Qué estás haciendo, Juppei? ¡Tienes que salvar a Clover ahora! Eso es lo que estoy intentando. Clover... Tengo que ayudarle. Ya, pero... Le voy a decir que use un balde y el agua para apagar el fuego. Clover está en Apuros al otro lado de la puerta. ¡Vemos salvarla ahora! ¿Pero qué vas a hacer? Clover, ¿puedes abrir la puerta trasera? ¡Ah! ¡Ah! ¡La intentaré! Clover está avanzando con torpeza hacia la puerta, dosiendo violentamente. Moja la... ¡No, no funciona! Moja la bufanda en el agua y ponte la delante de la boca. Eso te ayudará a ganar tiempo. ¡No puedo abrirla! ¡Juppei! ¡Ayúdame! ¡Sécame de aquí! Vale. Entonces, puedo hacer algo con él. Clover está en Apuros al otro lado de la puerta. Debemos salvarla ahora. Ya, pero yo intentaba... Está en Apuros. Tengo que... Joder, macho. Esto de aquí... ¡Ah! Ahora. Es el controlador del cierre electrónico de la puerta. La luz verde está encendida. ¡Juppei! ¡Mira la luz! Sí, está verde. El sistema de seguridad ha desactivado el bloqueo. Ahora podremos salvar a Clover. ¿Vale? ¡Juppei! Venga, tío. Alégrate. Está a salvo. Joder, ese mono es moco de pavo. Creo que es hora de cerrar esta puerta de nuevo. Clover. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Joder, está tosiendo tan fuerte que no puede ni hablar. Pues claro que no estoy bien. ¿Por qué has tardado tanto, pedazo de idiota? ¡Casi me muero! Perdón, no podía ir más rápido. Vosotros dos, deja de sopar después. Tenemos que salir de aquí. El fuego no va a esperar por nosotros. Vale. No creo que haya muchas cosas que puedan arder ahí, pero sí. Vayámonos. Perfecto. Lo encontraste. Bien. Perdón. Fantástico. Junpei, Clover y Lotus huyeron del laboratorio dando un portazo al salir. Los tres se desplomaron contra la pared jadeando. El corazón de Junpei palpitaba en su pecho y su cuerpo entero estaba debilitado. Inaló bocanadas de aire limpio y con cada una de ellas empezó a sentirse mejor. Muy bien, vamos. Los tres asintieron y comenzaron a caminar por el pasillo. Enseguida encontraron nuevas puertas, pero todas estaban cerradas. En poco tiempo, habían intentado abrir todas las puertas del pasillo salvo una. Vale. La última puerta estaba en una esquina del pasillo. Junpei agarró el tirador de la puerta y cuando iba a abrirla, oyó un grito detrás de él. No era Clover ni tampoco Lotus, pero reconoció aquella voz. No tenía duda alguna. Esa voz era la de... ¡Champi! Se dio la vuelta. Allí, en la otra punta del pasillo, Junpei vio figuras humanas corriendo hacia él. Eran tres. Jun, Santa y Seven. Se pararon justo delante de Junpei y sus compañeras jadeando. ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo aquí? Pero espera, ¿se habrán encontrado al cadáver ahora ellos o cómo? ¿Qué? Pero no hemos... Antes de que pudiera terminar, Clover habló. Esto, chicos, ¿podéis venir aquí un momento? Clover estaba de pie cerca del final de un pequeño pasillo que se desviaba a la derecha. El resto corrió hacia ella, intrigados por saber lo que había encontrado. Había algo en la pared del final de aquel pasillo. Un mapa. Un mapa interior del barco. Del interior del barco. En una esquina del mapa ponía cubierta C. Lo más probable supusieron es que fuera un mapa de la planta en la que se encontraban. La puerta siete y... La puerta ocho. El mapa confirmó lo que ya sabían. Ambas puertas conducían al pasillo, donde se habían encontrado. De hecho... No os lo dije. Pero no nos separará hasta que encontremos la puerta nueve. Puedo que nos separemos durante un tiempo, pero volveremos a vernos. Si no, no podríamos abrir la puerta nueve. Así es como funciona el juego en horario. Junpei miró el mapa del interior del barco otra vez. Cuanto más de cerca lo miraba, más paso daba su emoción al cansancio. Uno por uno, los demás vieron lo que él había visto. Todos se movieron a la vez hacia la puerta que, tan solo un momento... Hacía tan solo un momento, Junpei había estado a punto de abrir. Quitó el mapa del interior del barco de la pared, se lo metió en el bolsillo y siguió a los demás. Las seis personas permanecieron en frente de la puerta formando un semicírculo. Santa dio un paso al frente. Agarró el tirador de la puerta y abrió, sin volver la mirada, a los otros cinco. ¿Preparados? ¡Voy a abrirla! Asintieron en silencio. Santa respiró hondo y abrió la puerta de... Uy, perdón. Le di clic demasiado pronto. Pasaron por esta y se encontraron en una gran zona. En mi cave zona, vale. Y incluso sin mirar, todos y cada uno de ellos ya sabían dónde estaban. Estaban justo donde el mapa decía que estarían. Un lugar en el que habían estado no hacía mucho. La enorme enfermería, repleta de camas vacías que se extendían por toda la sala. Ya veo. Creo que entiendo lo que decís. Vale. Lo vamos a dejar aquí porque la voz de Ace todavía no... Todavía no. No estoy al 100% todavía. Pero mañana probablemente ya sí. Porque hoy estaba relativamente bien. Así que eso. Perdonad por el vídeo un poco más corto. Like porque el vídeo fue un poco más corto. Y nos vemos. ¡Chao!